Miren como queda este platito mi gente, miren esto que rico Bueno mi gente, lo único que vamos a necesitar para hacer las albóndigas en salsa es lo siguiente El ingrediente principal, la carne molida No importa cual carne molida sea, la mas barata, la mas cara, la que tenga mas grasa, la que no De pavo, de pollo, de lo que tu quieras Vamos a necesitar carne, por aquí yo tengo 2 libras, .25, 2 libras, ok, 2 libras de carne También vamos a necesitar panko o pan molido Es realmente opcional, no lo necesitan en si porque si no tienes esto no importa Porque no se te van a romper las albóndigas, ok, no hay problema, si no tienes esto no hay problema Y también vamos a necesitar todos los sazonadores, que se los voy a ir diciendo poco a poco También vamos a necesitar sofrito Miren esto, huélelo, huélelo Ay que rico huele Vamos a necesitar sofrito, si no tienes sofrito pues esta bien Pues lo puedes hacer tu mismo, cebollita, pimientito, cilantro, ajo Y ahí vas creando tu propio sofrito También vamos a necesitar un envase Donde vamos a ir mezclando la carne con todos los ingredientes Entonces vamos paso a paso Primero, lo primero, tenemos el bowl Voy a bajar esto un poquito más Tenemos el bowl Si no tienes cuantos no hay problema Pero yo tengo y me los voy a poner porque como tengo las uñas largas Pues no quiero que se me quede la carne dentro de las uñas Oye, pero ya va a seguir Lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir la carne molida En el bowl, en el envase Carnecita molida por aquí Ok Déjenme embuscar todo lo que le voy a añadir, vengo ahora Bueno mi gente, lo primero que vamos a hacer es que le voy a añadir sal Sal a gusto También voy a añadirle pimienta, pimienta negra molida También le voy a añadir un poco de basil Que esto es albahaca, un poco de albahaca Albondiga guisada a mi estilo, ok Mi estilo, mi manera de que siempre la hago Y todo el mundo se chupa los dedos Después que le añadimos esto Vamos a añadirle Una cucharadita de Sofrito Sofrito hecho por mi, hecho en casa Hecho por la chelfa También vamos a añadir un sobrecito de sazón Para que esas albondiguitas nos queden con color No queden Pálidas Mezclamos esto Si no tienes sofrito le añade cebollita picadita Pimentito picadito Pero lo que pasa es que yo no lo hago de esa manera Porque aquí en mi casa son bien mañosos de verdad Y para que no se pierda la comida Pues yo la hago así Entonces Después de eso Que es lo único Esta viene siendo como la base Lo único que le vamos a añadir aquí a la carne como tal Después de eso Lo que vamos a añadirle es El panko Como les dije Opcional Esto le da como que un poquito más de consistencia Pero no es como que se le van a esbaratar Si no le echan Ok Alguna gente le echa huevo y eso Pero yo en lo personal Nunca le he añadido huevo Para hacer este albondigas Ni nada de eso Porque la verdad es que No se rompe Vamos a añadirle más o menos Que tengo un tercio De panko De pan molido Menos de un tercio Porque no estaba lleno Ok Mezclamos Que todo esto se incorpore bien Todo Todo bien incorporado Bien chévere Bien bonito Ok Después que todo esto esté así mezcladito Lo que vamos a hacer es Que vamos a ir formando las albondigas Con nuestras manos Ok Si quieres usar un scoop De donde se encuentro Un como un scoop de esto De mantecado de helado Lo puedes utilizar Yo tengo este pequeñito También tengo otro Un poco más grande Que no lo encuentro ahora mismo Pero yo realmente lo hago A ojo A comillas albondiguitas A ojo Si las quieres pequeñitas Pequeñitas Medianas Grandes Y así por el estilo La cuestión es que todo quede Bien 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 mezcladito todo Ya esto está Voy a poner esta tableta por aquí Para aquí No ir poniendo las albondiguitas Cuando estén ready Se me está tapando como que La luz un poquito Ok Y aquí creo que sea un poquito mejor Miren Así se ve Esta carne como tal No tiene Lo único que tiene de grasa Es 15% Esta es 85% La lean Que es como limpio Y 15% fat Que es grasa So esta no tiene tanta grasa Pero como quiera Ustedes van a ver Toda la grasa Que se suelta Entonces vamos a empezar Con un poquito de carne Y con mucho amor Y mucha paciencia Vamos a ir convirtiendo La carne En albóndigas Ven que bonita Y las vamos acomodando Y así voy a hacer Con toda esta carne Ok Tampoco te recomiendo Como que la hagas Tan pequeñita Porque cuando esto cocina Se encoge O sea como suelta Tanta grasa Y eso Esto tiende A ponerse Un poco más pequeño Eso Un tamañito así Está perfecto Bueno mi gente Así quedaron Las albóndigas Miren que chulería Salieron unas cuantas No se No se realmente El número Ni cuantas son Porque no las conté Pero Salieron bastante Miren que chulería Ahora esto Va para La olla O el sartén Vamos con el siguiente paso Bueno mi gente Yo lo voy a hacer Aquí en este sartén Ya lo tengo Ya está caliente Lo tengo en el número Fuego Mediano Alto Está en el número Siete Para ser Exacta Y lo que voy a ir haciendo Es que voy Así solito Sin nada Primero vamos a sacarle Toda la grasa Que esto tiene Vamos a ir poniéndola Una por una Y vamos a esperar Hasta que empiecen A sofrir Hasta que cambien De color Ok Que empiece Que empiece A chillar Vamos vamos Chilla Chilla Que no te escucho Que pasa Ahí Ustedes lo escuchan Ustedes ven ahora Que casi ni caben Pero ya mismito Van a ver Como Van a caber Y van Y va a sobrar espacio Porque como les dije Se encoge Porque va a empezar A borrar toda esa grasa Vamos a esperar Ya que empezaron A cambiar de color Por debajo Se ve Vamos a ir virándola Miren Ve Puedes virar sin miedo No importa No importa Como yo las viro Sin miedo No se van a romper Como les dije También las pueden hacer Sin el panko Se lo juro Yo las he hecho Sin el panko Sin huevo Y quedan Igualitas Quedan igualitas Bueno mi gente Ya están cambiando De color Y están botando Toda la grasita No se si la pueden ver Miren esto Toda esa grasita Se la vamos A sacar Bueno mi gente Ya les saqué Lo más que pude De la grasita O sea que Ahí mismo Ahora Lo que voy a hacer Es Le voy a añadir Dos cucharaditas Más De sofrito Sin sofrito No hay para Esto Créeme 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 Que no te miento Vamos a echarle Por lo menos Media lata De salsa De tomate Mmm Si como huele Ya cometo Nada más Si no tienes Eso frito Vuelvo y repito Le añade El pimentito Cebollita Ajo Cilantro Todo lo que tengas Por ahí Olvídate Vamos a añadirle Medio Solamente le voy a añadir Medio cubito De res Medio cubito De res Mezclamos todo esto Bien Bien Chévere Aquí Ven como sobra espacio Lo que les dije Que sin coger Ok Vamos a añadirle Un poquito De adobo Adobito A boya Que no puede faltar Vamos a añadirle Orégano Vamos a añadirle Ajo en polvo También vamos a añadirle Cebolla en polvo Y vamos a añadirle Otro sobrecito De sazón Con culantro y achiote Para que nos quede Con color Y no nos quede Gincho Mezclamos 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 Miren como están Viendo sal Bonito Mmm Delicioso Después que le añadimos Vamos a añadirle agua Más o menos Pero es que tengo Una taza de agua Y por último Vamos a añadirle El ingrediente principal El ingrediente secreto Que será Que será Vamos a añadirle Un poquito De Quechup Chomeiro Quechup Ok Y yo se lo tiro a ojo Más o menos Un tercio De quechup Y Por último Y no menos importante Una pizca de Azúcar Le estoy dando Los códigos Apúntenlos Mi gente Apúntenlo Que esto no se da Todos los días Ok Mis amores Después que ya tenemos Todo mezcladito Con todos Los ingredientes Secretos Aquí Vamos a probar Ok Yo le echaría Un poquito Más de quechup Un poquito Más de quechup Y Una pizca de sal Ya estamos Mi gente Ahora esto Vamos a dejarlo Elbir Por aproximadamente Vamos a dejarla Elbir Como por unos Cinco minutos Y al pasar Esos cinco minutos Lo tengo en fuego Mediano o alto Lo sube al numero 8 Y cuando esto Y el va Por cinco minutos Vamos a añadirle Las cebollas También le puedes Añadir pimiento Claro que si Como no Todo lo que tu quieras Le puedes añadir Le puedes añadir Vegetales La cocina Hay que inventársela Con lo que tu tengas Ahí Tu se lo echa Que eso Te va a quedar rico Eso venimos Para atrás Ya mismo Ya empezaron Elbir Mi gente Miren esto Que rico se ve Delicioso Ustedes creen Que se ve mejor Con lo O sin lo Yo creo que Sin lo Voy a cortar Media cebollita Y la que tengo Para añadirse Mezclamos Tapamos Dejamos Dejamos Elbir Por aproximadamente Diez minutitos Más Y esto Está ready Y por aquí Al laito Miren Voy a preparar Mi arrecito blanco Y allí tengo El aguita Para comer rico Hoy Muy bien Te pasaron 10 minutos Y especialmente Esto está ready Miren esto Si pudiéramos leer Lo rico que huele Se los prometo Yo voy a probar una A ver como quedaron Pero yo quiero Esperar para enseñarles A ustedes Como yo lo voy a servir Como no lo voy a poner Pero voy a probar una Se me sale a boca de agua Vamos a buscar Vamos a coger esto Para repartirla Brutal mi gente Si siguen Mi receta Paso a paso Yo les prometo Y les juro Que ustedes Se van a chupar Los dedos Esto está Demasiado Brutal Brutal Ahora lo tapo Espero que este Mi arrecito Y las papitas Estén blanditas Volvemos Con El resultado Final Estén blanditas Estén blanditas Gracias por ver el video.